Visita digisani.com y consigue tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF 300 likes le suben la media Vizcarronda a 89 Ayudalo ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Un nuevo capítulo Pack Opening con ruleta rusa Esta vez sobres de 50.000 Y me han tuiteado como están viendo acá en la imagen Que debo descartar el sobre 1, 4 y 5 Ojo que de 5 hay que descartar 3 y son mayoría Recuerden que estamos con un sorteo de un nuevo FIFA 16 En la descripción del video van a poder encontrar el link Como poder retuitear, seguirme y suscribiéndose al canal Pueden participar por una copia de FIFA 16 Para descargar el primer día de lanzamiento Vamos con el primero Este sobre hay que descartarlo Ojo acá ya No olviden darle like Si quieren descarte de sobres de 100.000 Estoy cagadísimo Ojo Bueno Se descarta Una media 84 Por ahora parece Bien Hay que descartar todo Lamentablemente tengo que descartar todo Me hubiese gustado probar A este belga nuevo del Atlético de Madrid No está mal para descartar Este me pertenece Ahora si Ea Dame toda la papa Mandamelo todo entre este y el que viene Quiero todo Ea Ven Come on Sobres de 50.000 Ea No me podes mandar a Bravo Tercer sobre Este me pertenece Dale Ea Dale loco Dejate de joder Dale que después viene el 4 y el 5 y me quiero morir Larga todo Esto solito Un company Nada más Bastante pobre Un company Que se vende Como mucho Con suerte Con viento a favor 8.500 monedas No Se puede creer Se vienen Los dos que hay que descartar Sigamos Se vienen Sobre 4 y 5 Te juro que estoy cagado Por favor Ea Por favor Por favor Silva Mamá Mirá lo que es este A ver La realidad es que no No es que no quiero Para que lo quiero Porque lo tengo que descartar Me quedan dos sobres Me toca esto Lo voy a tener que descartar Pero no puedo no tocar nada Se descarta todo Último sobre De 50.000 Por favor Ea La verdad es que Es como una contradicción Uno quiere que le toque algo Pero si sabés que lo tenés que descartar Miren lo que ha tocado Nada por aquí Nada por allá Amigos Esto ha sido todo Ahora se viene el último descarte Recuerden que en Twitter Estoy regalando un nuevo FIFA 16 Los invito a participar Siguiendome en Twitter Retuiteando el tweet Que está en la descripción del video Ya vieron previo No olviden dejar su like No olviden suscribirse al canal Me se viene el descarte Ruleta rusa Con sobres de 100.000 No olviden que si quieren comprar juegos digitales En la descripción del video está el link Donde poder comprar juegos para Playstation Amigos Esto ha sido todo Muchas gracias Y hasta la próxima Ahí Descartamos ¿Cómo te va a tocar esto? No está más disponible Gracias a Dios Que no hay más disponible Estos sobres Me han robado ¿Hola? Sí ¿9-11? Sí He sido robado por FIFA 15 ¿Cómo te va a tocar? Así Es El ீ